La cámara que veremos en este video es algo diferente en el canal, una cámara dedicada a vlogging, a redes sociales, a live stream, a gamers, en fin, veremos una nueva cámara de Sony tipo point and shoot de la línea ZV, esta es la ZV-1F. Hey, soy Srod Almenara y esto es Srod Mode donde nos ponemos en modo Geek, esta es la Sony ZV-1F, es un modelo de nivel básico de bajo costo que está diseñada para que cualquier persona sin importar el nivel pueda sacar buena calidad de imagen con ella y está más centrada en el video, lo cual podría ser la primera cámara de vlogging de futuros creadores o la primera cámara de vlogging de esos creadores. En este video lo hice en colaboración con mi amigo y vecino que tiene su propio canal de YouTube donde enseña fotografía y cómo editarlas, David Ruiz. En la descripción les dejo el link de su canal que es tan brutal. Bien, aquí le dije a David, capturemos imágenes con la cámara en automático, algunos videos en manuales, usemos el botón automático de desenfoque de fondo, haz un vlog que yo soy terrible haciendo vlogs. Lo que quiero es usarla para lo que está diseñado, para que la cámara haga el trabajo pesado de pensar qué hay que hacer. Pero de una vez, empecemos a ver primero su diseño y qué nos trae esta point and shoot de Sony. Lo primero que tengo que decirles es que la cámara es súper cómoda, viene en dos modelos, la clásica negra mate o la fashionista blanca que me gustó bastante por cierto, que es la que tengo acá. Un dato interesante de estas cámaras es que están hechas con materiales reciclados y contienen menos plástico. Es de un material que se siente muy bien al tacto y se ve muy elegante. Esta cámara, por ser point and shoot, tiene un lente integrado size TESAR de 20 milímetros, con una apertura de 2.0 y cierra hasta 8.0 suficiente para la mayoría de los vlogs. Y si no sabemos mucho de esto del diafragma, trae un botón de desenfoque de fondo en la parte superior, que te ayuda a decidir qué tan enfocado quieres que se vea el fondo. Al lado de este botón tenemos el de grabar, el botón para cambiar los tres modos, película, foto y S&Q para cámara lenta y el disparador con switch de zoom. Porque si esta cámara, a pesar de que tiene un lente fijo, hace un zoom digital de 2X, que gracias a que el sensor de esta cámara es de 20 megapíxeles, hace sólo un corte a ese sensor de una pulgada, por lo que mantiene ese 4K sin perder calidad al hacer ese zoom digital. En la parte trasera tenemos todos los controles con una rueda. La cámara lateral, a pesar de ser una cámara básica, nos trae una entrada de micrófono. Si queremos usar uno aparte del que trae interno como un lavalier, tiene una entrada USB-C para cargar la batería o conectarla a la computadora para hacer live stream con ella. Y además, también tenemos una salida HDMI por si quieres usar un capturador de video o un monitor externo o simplemente si queremos reproducir nuestras imágenes en un televisor. En la parte superior no sólo encontraremos el micrófono interno, sino también un montaje de zapata destinado a hacer sólo montaje, ya que no trae conectores digitales. Aquí le podemos montar un sistema de lavalier inalámbrico o el windshield que nos trae para cuando necesitamos grabar en exteriores y tenemos mucho viento. La pantalla que trae es táctil para cambiar parámetros, navegar en el menú o para enfocar, para hacer seguimiento a sujetos. Obviamente, al ser una cámara de bloc, la pantalla la podemos voltear por completo para verte a ti mismo. Por cierto, esta cámara se puede encender simplemente sacando el monitor, tiene un sensor que detecta esto para que no pierdas ni un segundo al querer grabar una escena rápidamente y también se apaga al cerrar el monitor. Esta cámara usa baterías compactas NP-VX1, la misma que usa la ZV-1 y en el mismo compartimiento de la batería se encuentra el de la tarjeta SD. Listo, ya hemos visto lo más importante del diseño de la Sony ZV-1F, ahora vamos a ver cómo se ven esas imágenes. Lo primero que debemos saber es que a pesar de que esta cámara está centrada en vlogging, se pueden hacer más cosas con ellas al momento de crear contenido y también podemos capturar fotografías con ellas. Solo en JPG no capturamos en RAW, pero para el usuario que usa esta cámara es más que suficiente porque trae un buen archivo de imagen que aunque no es ese RAW, se puede pasar al teléfono y editar allí mismo y recuperar algo de información de la imagen. Y está muy cool porque la mayoría de los usuarios que usan este tipo de fotografías lo van a usar para las miniaturas de esos videos o incluso para capturar fotos de viajes. Pero pasemos a lo principal, al video de esta cámara, la calidad del sensor y lente. Para ser una cámara con este precio es muy, pero muy bueno. El lente Size que trae es nítido y el color de la imagen se ve muy bien, especialmente en la piel. Trae un suavizado de piel, pero realmente yo no lo uso mucho porque sí tiende a quitarle un poquito de nitidez. Pero para que lo sepan, tiene ese suavizado de piel ya automáticamente dentro de cámara. Llega hasta una resolución de 4K, trae diversos perfiles de color si quieres adentrarte un poco más en la parte creativa del look de tu imagen. Tiene el perfil Movie, Cine 2, Slock 2, Slock 3, HLG y otros, pero lo puedes dejar sin perfil si no quieres hacer nada en postproducción. Y se va a ver bien, pero si quieres recuperar un poco las altas luces, te recomiendo más usar el HLG que el look. Porque al ser de 8-bit 420 puedes encontrar algo de ruido de color al pasar a Rec.709 en post. Sin embargo, debes aprender un poco de espacios de color porque manejarlo en postproducción puede ser más complejo ya que se puede ver una imagen quemada si no sabes cómo convertirlo a un espacio de color Rec.709. Pero como me gustó mucho este perfil, lo usé en muchas de mis pruebas, pero también uso sin perfiles complejos de color para que tengan una idea global de cómo se puede ver esta cámara. En estas pruebas con David Ruiz no nos quisimos poner tan cinematográficos, solo quisimos ser lo más relajados posible sin cuidar tanto la iluminación porque muchos que compran estas cámaras no tienen luces profesionales más que la luz natural o un aro de luz. Pero si entiendes lo básico de la luz, puedes lograr imágenes hermosas. Gracias a esa lente de apertura 2.0 podemos grabar en situaciones de baja luz, sin embargo, siempre trata de tener una iluminación decente para que no tengas tanto ruido en tus capturas, pero si no tienes opción, no te preocupes. Ya sabemos que las Sony son buenas en estas condiciones difíciles de iluminación, así que estamos cubiertos aquí para tus vlogs en sitios con poca luz. En 4K tenemos 24p, tenemos 34 cuadros y en Full HD tenemos 60 y 120 cuadros por segundo para cámara lenta. La calidad de imagen es muy buena especialmente porque es una cámara asequible para muchos y si quieres empezar a hacer un vlogging, un canal de YouTube o simplemente quieres la mejor calidad posible para tus Reels de Instagram o TikToks o incluso si eres gamer como yo y quieres hacer live streams, lo puedes conectar directo a la computadora y usarla como webcam. La verdad que es una excelente cámara para comenzar, de hecho, no tienes que saber mucho de cámaras, la interfaz está diseñada para que cualquier persona pueda usarla fácilmente. También para los que saben porque se puede usar en manual y con opciones hasta Pro para poder exponer correctamente, tiene hasta cebras. Veamos un poco esas opciones en el siguiente apartado. Como siempre, el autoenfoque en su punto es muy rápido e inteligente. Sentí que cuando le hacía zoom perdía un poco de precisión por alguna razón, pero es mínimo porque al final siempre termina enfocando donde debe. De fábrica, el enfoque continuo es de rostro, pero tiene un modo de producto que es cuando queremos mostrar algo a cámara y si lo colocamos en el centro, inmediatamente enfoca lo que tengas al frente. Es decir, le da prioridad a ese artículo en lugar de nuestros rostros. Una vez que lo alejes del lente, vuelve a tu rostro. Esto lo usamos mucho cuando queremos mostrar un producto a cámara, como por ejemplo las que hacen maquillaje, les funciona muy bien. Y todas esas opciones son fáciles de acceder. Las puedes tener en pantalla y con el táctil seleccionas la opción que quieres rápidamente. La estabilización es bastante buena y si quieres estabilizar un poco más, sacrificando un pequeño corte al sensor, en el modo activo podemos tener una imagen mucho más estable al caminar, por ejemplo, o al mover mucho la cámara. Y a pesar del corte de la imagen, aún tenemos espacio para grabarnos a nosotros mismos sin cortar nuestro rostro y mostrando más de la escena alrededor de nosotros. El micrófono interno de la cámara está decente, ya que es limpio y hace que nuestra voz se pueda escuchar claramente. Porque estoy haciendo una prueba de audio solo con el micrófono de la cámara. Vamos a ver qué tal suena. Estoy esperando que llegue la modelo. Sin embargo, podemos usar micrófonos que podemos montar en la zapata o simplemente un lavalier enganchándolo en nuestra camisa para mejorar un poco más la calidad de audio, ya que nos trae esa entrada de micrófono. Con respecto al menú, ya nos trae la nueva generación de menú de los modelos Sony que tienen hasta la alta gama. La puedes conectar por USB-C a la computadora y usarla como webcam. De este modo, podemos hacer live streams o simplemente videoconferencias. Y si quieres sacar la mayor calidad posible, puedes usar una capturadora de video usando el HDMI de la cámara, llegando a igualar esos 60 cuadros por segundo de los gameplays de los videojuegos. Aquí yo capturé en el PlayStation 5 mientras jugaba un poco de Genshin Impact y Overwatch 2 a 60 cuadros por segundo en 4K con mi facecam en una esquina con la Sony ZV1F. Este video se está viendo en 30p, así que no verá mucho la diferencia, pero créanme, queda muy bien con el 60p. Lo que sí voy a recomendar es tener al menos una batería extra o más si la captura de video es extensa. Al ser tan compacta, esta batería, la duración de uso extenso no es su fuerte. Así que es bueno invertir como mínimo en una batería extra para estar más seguro que tendremos más tiempo de uso si no tenemos tiempo de conectarla a corriente o a una batería externa de respaldo de esas que se usan para cargar teléfonos móviles también. Para resumir, sinceramente si estás empezando esto de la creación de contenido y quieres una cámara buena de bajo costo que te quepa en el bolsillo, sin duda recomendar esta cámara es muy fácil, incluso más que la ZV1 o la ZV-E10 por su costo. En Estados Unidos tiene ese precio que les muestro en pantalla, es mucho más económico que muchos teléfonos móviles que ni tienen el sensor ni lente de esta Sony. Además que tenemos mayor control de imagen que cualquier teléfono móvil y esto es mucha ventaja. Además ese autoenfoque solo lo tenemos en estas cámaras Sony. Adicionalmente el desenfoque que crea es real del lente y no un algoritmo desenfocando digitalmente como muchos smartphones tienen que hacer. Personalmente me divertí mucho haciendo el review de esta cámara porque fue muy relajante y cómodo. Amo las cámaras más grandes full frame y lentes de calidad que precisamente no entran en mi bolsillo, pero usar una cámara tan compacta como esta es un amor. Es simplemente divertido, te preocupas más por la historia que quieres contar que por otra cosa. Registrar un viaje con esta cámara tiene que ser todo un placer, además que se ve muy bien. Quiero dar un agradecimiento especial a David Ruiz, vayan y suscríbanse a su canal para que aprendan a capturar retratos y editar tan brutal como él. Recordándoles también que en mis redes sociales y en este canal verán muchas más pruebas de este u otros equipos. Recuerden que si quieren apoyar al canal monetariamente está el super chat y para que siga creciendo y así invertir más tiempo en el canal. No olviden suscribirse y dejar un comentario por ejemplo como el aguacate sabe a un cuarto para las 7, así sabré que llegaron hasta aquí. También síganme en Twitter, Instagram o Vero como arroba esrot, al menos que allí también subo info de otras cosas que les pueda interesar. Por ahora me despido, muchas gracias por ver el video, nos vemos geeks.